Bien señores, un nuevo recorrido más aquí por las calles de la ciudad de Aguilares. Un saludo, San Salvador Norte, Aguilares, El Paisnal y Guazapa. Somos Aguilares Channel para todos ustedes. Un saludo a la gente que nos ve desde el extranjero. Un saludo a todos los hermanos lejanos, todos los que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Aguilares Channel, Facebook, Youtube y TikTok. Y vamos en dirección a la troncal del norte. Esta es la parte de la San Rafael. Ahí en la esquina donde ustedes estaban viendo estaba el autorrepuesto Durán. Ya es otro propietario y está demoliendo y van a poner otro tipo de negocios. Al parecer son locales, aquí a mi izquierda. Y aquí está el Mata. Parte de una de las bodegas de maíz acá en la ciudad de Aguilares. Bueno, saludo a usted que nos ve también. Acá en San Salvador Norte. Un saludo especial a los amigos que han venido de Estados Unidos y que ya en esta temporada alta ya están arribando a nuestra ciudad y a las ciudades aledañas que conforman San Salvador Norte. Tela Troncal, vamos en dirección a San Salvador. Aquí está el restaurante de José Robles Macana. Tenemos otro ingreso principal. Ahí está la pasarela. La pasarela está frente al Pollo Campero y la gasolinera Texaco. Y vamos avanzando, haciendo un nuevo recorrido. Vamos a dar un tour. Acá vamos a ingresar por la calle principal de Aguilares, la sexta. Y vamos a salir allá, a la calle del Paisnal. Si me siguen, vamos a ir conociendo. Y vamos a tomar el tiempo de cuánto nos llevamos en bicicleta a recorrer. Darle la vuelta a Aguilares. Aquí estamos haciéndole un pequeño recorrido en esta plataforma, en este predio que es la Texaco de Aguilares, que hoy tiene acá Farmacias Brasil, servicio 24 horas. Y vamos a la sexta. Estos son los chalets que están continuos a la Escuela Modesto Barrios. Vamos llegando a la unidad de salud de Aguilares. Un saludo a todas las enfermeras, médicos de planta y los que hacen turnos continuos acá en la unidad de salud. Un servicio diferente que tienen ahora, gracias a Dios. Están atendiendo gente todos los días, a toda hora. Siempre vamos a encontrar a alguien, una mano, ayuda. Aquí vamos siempre sobre la sexta. Vean el tráfico ya en temporada alta. Estamos tipo 4 de la tarde. Y vean cómo está. Hay movimiento y ya para esta temporada ya comienza a quedarse algunas ventas estacionarias a la orilla toda la noche. Porque ya son los días que se prolongan los horarios en atención al público. Ya el mercado abre hasta las 7, 8 de la noche. Ya hay bastantes tiendas aún abiertas en temporada alta. Ya recuerden que estamos cerrando ya el 2023 y nosotros pues aprovechamos la temporada acá al mercado invitándoles a todos los usuarios y clientes que vengan, consuman lo nuestro. Aquí está el emprendedurismo puro que nos está esperando para atenderles el mejor precio que se ajusta al bolsillo de cada una de las familias de Aguilares. Aquí vamos en medio del parque y el banco de fomento agropecuario para todos aquellos que nos ven fuera de este distrito. Sabes de que aquí tenemos una variedad de agencias financieras como Caja de Crédito, ACOPAC, Banco Agrícola, Banco de Fomento Agropecuario. Tenemos el Banco da Vivienda. En fin, puede darse una vuelta por Aguilares. Ya casi arrancan las fiestas patronales también. Fiestas se inician el 6 de enero, finalizan el 15 de enero. Va de continuo la temporada alta por esas razones de que nosotros estaremos dando la cobertura pertinente para llevársela a usted, amigo, que no pudo venir a arribar al país y a los que ya andan acá. ¿Qué onda, Rock? Bienvenidos sean, señores. Gracias por venir, Aguilares. Alguien me dijo ahí, mira, ¿y cómo se puede colaborar acá en Aguilares para llevar una ayuda o algo? Mira, brother, le digo, con una taza de café que le compres a alguien en cualquier tienda en el mercado o a los que andan vendiendo ambulantemente, ya estás colaborando, brother. No te preocupes por nada, solo vengan, consuman lo nuestro. Ustedes, pues, aquí ya saben de que ahora tenemos la oportunidad de poder recorrer Aguilares a toda hora. Tenemos un... Tenemos un municipio bastante cambiado. Acá vamos, vean, vamos en esta calle que es la avenida Ferrocarril Sur. Aquí vamos a ir a topar hasta allá la exestación. Ahí me disculpan el vibrato que lleva ahí el estabilizador. Pues, pues, voy en una bicicleta ya un poco más alta, un poco más profesional. Y, lógicamente, no es para este tipo de fraguado en lo que es este... Este... Accesos o caminos o calles. La hacen todavía de bloque, no. Pero, bueno, estamos tratando de buscar un recorrido un poco más distinto. Hacé de que me disculpan esta situación. Pero eso no nos va a detener. Así es de que ahí estamos, vean, la imagen habla por sí misma. Acá suscitó un accidente. Aquí hay una persona de apellido Santa María, creo yo, vivía allá por el tercer ciclo de educación básica. En medio de la calle que divide la Colonia Salinas 1 y la 2. Lamentable suceso. No violento, es un accidente. Pero es lamentable. Ok, seguimos avanzando, señores, acá. Desde la Colonia Salinas 1. Ok. Ahí está el suceso, señores. Señor de apellido Santa María, vivía allá por el plan básico, ya he dicho. Y entre la Colonia Salinas 1 y la 2. Para los que conocen esa zona, allá por donde vivía este... La seño Cordelia Vaquero, creo que es de apellido. Una señora, ojos de color. Allá al final, por donde la familia Palacio. Por ahí creo que tenía su residencia, señor, que ha fallecido. A raíz de un accidente que suscitó, ya que se está arreglando esa calle. Ahí no hay acceso, señores, por si quieren pasar en vehículo. Bueno, vamos avanzando acá. Ya saben, vamos a conectar acá con la Colonia Salinas. Y dije que vamos para allá, para la calle Alpa Esnal. O sea, que tenemos que cruzar la Romero y la calle Amplia de Los Mangos hasta llegar al Triángulo. La calle que va para la Tres Campanas y la que conduce hasta el Paisnal. Bueno, ahí está. Colonia Salinas 1. Bueno, señores, un saludo a toda la comunidad católica y cristiana de la ciudad de Aguilar. Es una enorme labor y también a los centros de rehabilitación como los alcohólicos anónimos. Un fuerte abrazo. Hacen una labor impresionante con las personas con problemas de adicciones o de otro tipo de carácter. Problemas emocionales de cualquier índole. Ahí están pendientes los miembros, los líderes para recibir a todas las personas con diversas enfermedades. Vea, de índole emocional. Bueno, ahí vamos por la Romero, señores. También ya saben que ya vamos a estar, bueno, prácticamente en periodo electivo, señores. Significa que ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. Algunos candidatos ya andan haciendo y presentando su plataforma de gobierno. Así es de que hoy que estamos ya entrelazados, Aguilares, El Painal y Guasapa, como San Salvador Norte, póngale atención a cada uno de los candidatos, a las propuestas que tengan. No se deje llevar solamente por aquellas mínimas propuestas que no tienen sentido, que no tienen cuerpo ni tienen esqueleto. Una propuesta digna, una propuesta clara, una propuesta alcanzable, una propuesta ejecutable. Que sea muy bien defendida como una tesis. Una persona, busque el elector, busque el candidato que le convenza con algo que sí, en realidad, ayude a su municipio, a su ciudad, a su gente, a su comunidad, que lleve desarrollo. No solamente regale el voto. Aquí ya andan varios candidatos. Podría mencionar algunos de los que sí puede convencer a cualquiera a poderles ayudar a catapultar una campaña por la propuesta. Pero creo que no es bueno, en condición que nosotros manejamos como Aguilares Channel, presentándole el municipio hasta la comodidad de su casa a través de nuestras plataformas digitales, Aguilares Channel, Facebook, YouTube y TikTok. Gracias por estar con nosotros. Aquí vamos por la calle Los Mangos. Un saludo a todas estas familias, a los que viven ahí, en cada uno de los pasajes. Un saludo a las personas que levantan temprano a trabajar, que llevan siempre el sustento hasta su casa y que se preparan para el año 2024 también con los fondos para que sigan estudiando los hipótesis. Un saludo a las instituciones educativas, la Escuela Modesto Barrio, Instituto Nacional de Aguilares, Abraham Lincoln, la Escuela Parroquial y todas las demás que están siempre pendientes de la educación de cada una de las generaciones que se van dando a medida que el tiempo vaya transcurriendo. Gracias a los maestros, directores, a los conserjes, todas las personas que hacen posible que una institución avance. Aquí vamos, vean, ya llegando al triángulo, allá al final de esta calle, que es la colonia Los Mangos. Vamos pasando ya, cruzándonos, ya saben que son 15, 20 minutos nada más para cruzar desde el casco urbano hasta estas colonias, las cuales nosotros le hemos llevado la cámara. Así es de que, señores, las fiestas patronales a la vuelta de la esquina, del 6 al 15 de enero. Ya las personas que están acá, los hermanos lejanos que ya están acá, gracias. ¿Cómo puedes colaborar? Claro, con un café que le compres a cualquier vendedora, a cualquier persona que está en el mercado, en la plaza ferroviaria la toma. Un vaso de esos de polietileno, de café, de esos que valen como una cora, 35 centavos, ya eso es una ayuda que hace, brother. No es regalar dinero, no es regalar lo que no tiene, sino colaborar consumiendo lo nuestro. Una sentada en esa pupusería, en esa venta de pasteles artesanales, de enchiladas, ya eso ya es colaboración a nuestra sociedad y desarrollo, a los municipios y a las colonias dentro del circuito que es ahora San Salvador Norte. Gracias por venir, gracias por gastar en aguilares, gracias por llegar al mercado, por consumir lo nuestro. Gracias a todos ustedes, a mis amigos allá en Estados Unidos, gracias por los, bueno, por los souvenirs que nos envían, ¿verdad? Yo he recibido de parte de los amigos de ahí en Houston, Wilson, Edgar, el Julín, Ey Jairo, Milo, toda la raza, gracias. Un saludo aquí, deseándoles lo mejor, que Dios les bendiga, que les ilumine, que les guíe, que les dirija, que sepan valorar, educar a la familia conforme al buen ejemplo. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo, no es la palabrería, sino el ejemplo. Un saludo y gracias a aquellas personas esforzadas también que envían su remesa acá a las familias y que apadrinan a niños, niñas, jóvenes, a seguir estudiando sin esperar recibir nada a cambio. Son ustedes, son ustedes los verdaderos héroes, son ustedes a los que nosotros nos debemos el desarrollo, el desarrollo pedagógico que pueda tener la ciudad de Aguilares. Es gracias a esa señora, a ese señor que pasa en ese puesto en el mercado, a esa señora, a ese señor que tuvo el valor de irse para el extranjero y trabajar duro, a esa señora, a ese señor que anda vendiendo sus cosas, a ese panadero, a esa panadera, a ese motorista, a ese albañil, a ese pintor, a ese carpintero, a ellos que se esfuerzan trabajando día y noche para poder darle la educación que hoy gozamos. Muchos profesionales acá en la ciudad de Aguilares, muchos comerciantes, se ha fajado la vida trabajando para ver a sus hijos triunfar. Seamos agradecidos con esa gente, con los que nos facilitan a nosotros el desarrollo para poder ser personas diferentes y cambiar nuestro municipio. No para mal que cada título, que cada presea adquirida en el desarrollo de la vida sea para demostrarla con humildad, sea para poder demostrar las personas de valor que somos, los trabajadores y hijos de quienes somos. Es decir, que un saludo a esas personas esforzadas. Porque de qué te sirven 10, 20 títulos si no sabes ni saludar, brother. Eso no te sirve de nada, brother. No te sirve presumir un doctorado si no sabes ni saludar a la persona que te ha ayudado a darlo, independientemente como sea. Pero la persona, el cliente y el consumidor, así como el vendedor y el empresario, todos tenemos el mismo objetivo en la vida, apoyarnos. Y de ahí la sociedad, señores, se va fortaleciendo. Gracias a esas personas que trabajan arduamente en Estados Unidos. Nada que ver con estos países, pero sí se fajan. Pues bien, señores, ya recorriendo y finalizando acá por la calle de El Paisnal. Aquí estamos a 3.5 kilómetros, 3, perdón, 3.7 kilómetros para llegar al municipio hermano de El Paisnal. A ver cuándo nos vamos a dar un tour allá por el cerro del Chino, el Jicarón. El Paisnal, una tierra llena de historia. Bueno, aquí vamos ya entrando, señores, entre la sultana y la comunidad El Castaño. Ha sido un placer, ya saben, un día vamos a llevar un recorrido especial y directamente acá a El Castaño. Dios les bendiga, cuídense.